Hola compañeros, les saluda su servidor de Javier Córdoba y bienvenidos a su canal de Javier te enseña a ganar dinero por internet Hola que tal compañeros, bienvenidos sean todos nuevamente a su canal favorito para ganar dinero por internet su canal favorito de Javier te enseña, en esta oportunidad te voy a enseñar a como puedes interactuar con un contrato inteligente en la blockchain de Tron si el sitio web se cae por algún motivo o por alguna razón y fíjate que acá tenemos lo que es el contrato, por eso es importante siempre guardar dicho link para que cuando esto pase no tengas problema en poder interactuar con el contrato si quieres hacer algún retiro, si quieres hacer alguna reinversión, lo vas a poder hacer desde acá fíjate que por acá estamos entonces desde nuestro ordenador y por acá tenemos lo que nos dice que es iniciar sesión y por acá nos dice cartera conecta fíjate que por acá tenemos lo que es Tron Link y vamos a hacer clic acá para poder conectar lo que es nuestra billetera de Tron Link con lo que es la Tron Scan, vamos a hacer clic acá hacemos clic acá y fíjate que como pueden ver acá he hecho monedero conectado correctamente hacemos clic acá efectivamente esta es la billetera que quisimos conectar y ahora como pueden ver acá ya tenemos lo que es nuestra billetera conectada hacia la Tron Scan bien amigos por acá tenemos lo que es el contrato de Tron Dividends en caso de que el sitio web no nos quiera cargar en alguna ocasión simplemente vamos a hacer clic acá en lo que es la dirección del contrato en la Tron Scan fíjate que acá ya tenemos agregado lo que es nuestra billetera y como pueden observar acá tenemos lo que es el saldo del contrato entonces bien si observamos por acá vamos a irnos acá donde dice contrato fíjense que actualmente tiene un saldo de 102 millones de TRX y como pueden ver acá podemos observar lo que es el código vamos a hacer clic donde dice leer contrato y vamos a buscar un botoncito que diga Get Profit como pueden ver es este que ven en pantalla acá vamos a pegar lo que es nuestra billetera vamos a pegarla rápidamente nos vamos acá en Receive copiamos nuestra wallet la pegamos y hacemos clic en llamada hacemos clic y como pueden ver actualmente tenemos un saldo disponible para retirar de 14,799 TRX 14,799 TRX entonces bien vamos a irnos ahora donde dice escribir contrato esto es para cuando en alguno de los casos el sitio web no nos cargue pero vamos a poder interactuar de igual modo con dicho contrato siempre y cuando el contrato se encuentre verificado por eso es importante que el contrato esté verificado anteriormente habíamos hecho algunas inversiones en contratos no verificados pero hay que reconocer que fue un error que no debimos de cometer pero como bien saben toda pérdida aunque sea una pérdida nos deja lo que es un aprendizaje y así que a pesar de que sea una pérdida nos está dejando una ganancia que viene siendo la enseñanza de no cometer los mismos errores si entonces luego de eso vamos a hacer clic acá donde dice retirarse hacemos clic en enviar bien acá voy a rechazar para que puedan observar la cantidad de TRX que tengo actualmente 47,547 TRX vamos a hacer clic acá en enviar si y hacemos clic en aceptar una vez que hacemos clic en aceptar nos vamos a nuestra wallet fíjate como va a aumentar vieron como acaban de aumentar acá de 47,000 ahora tenemos un saldo de 62,376 TRX 62,376 TRX entonces es de esta manera la con la que ustedes pueden interactuar con dichos contratos que estén verificados en la TRX SCAN primero deben de agregar lo que es su wallet y luego van a irse acá donde dice escribir contrato y van a irse acá donde dice retirar allí van a poder retirar el saldo que tengan disponible en dicho contrato para retirar siempre y cuando que no les cargue dicho sitio web en algún determinado momento aquí es la otra manera de escribir